Bueno, básicamente primero, ¿quién es el que va a liderar y va a administrar ese desarrollo? Para cumplir, para que después se pueda cumplir y se pueda entregar en tiempo y forma lo que vos vas a comprar y pagar. Por otro lado, justamente tener muy claro cuáles son los costos de reposición, porque esto que vos mostrás, cuando lo pasás en pesos, los 1850 dólares a 920, obviamente están muy cerca de lo que es el costo, costo puro y duro de construir. No, soy un socio directo de la constructora, tal cual. Sí, 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 o sea, está muy cerca de eso. Es decir, me sale más barato comprar así que ponerme a construir y asumir todo ese riesgo. No, eso seguro, y también es cierto lo que vos decís, o sea, actualmente no arriesga capital el que construye, sino que suma a inversores de esta manera y todos, digamos, socializa el riesgo también. O sea, se puede quedar con ventaja, pero también hay que ver con que después los quiero escuchar al resto de Arco Opina. Y bueno, después básicamente que estén las aprobaciones para poder construir eso, porque en muchos casos hay problemas. Te venden algo que todavía no tienen habilitado. Exacto. Bien, Juan. Yo se me ocurren dos cosas. Uno, avisarle a la gente que cuando uno compra el pozo, en el fondo, le está dando crédito a la empresa que vos estás comprando el departamento. Claro, a un costo cero en este caso. Costo cero, pero le estás dando un crédito. ¿Sí? O sea, no solamente tenés que evaluar el departamento, sino que tenés que evaluar a quién es la persona que vos le estás entregando tu plata. ¿Por qué? Porque ha pasado varias veces que muchas empresas o algunas empresas han incumplido con la construcción de departamentos al pozo. Bien, antes que ahora le quiero preguntar después a Silvio, pero Santiago, para resumir, a ver qué no te cierra o qué te gusta de esta opción. A mí no me cierran varios temas. ¿Cuánto es el tiempo que va a transcurrir esta inversión? ¿Dos o tres años o cuando se junten todos los inversores? Bien, tres años. Que también ese es el riesgo, ¿no? Son tres años potenciales de riesgo. Es el horizonte que en nuestro mercado de capitales nosotros también analizamos. Y tenés dos tipos de cambio. Es un arbitraje de dos tipos de cambio que hay que ver si se mantienen en el tiempo durante esos tres años. Y además tenés un incremento con paritarias y con un montón de cosas de costo de la construcción mucho más alto que te va a durar tres años. Está bien, acá obviamente el negocio, y ahora Silvio quiero que me digas si vas a terminar comprando o no. Que acá hay que entender también, obviamente nadie te va a regalar nada, es una inversión de riesgo. Tenés que, como dijo José Rosados, averiguar quién está atrás. Porque no es lo mismo caer a un desconocido, sino una empresa con trayectoria y demás. Pero ese es el otro trabajo que tenés que hacer vos en tu casa, de caer en las manos adecuadas. Y esto tiene que ver por el tema de la brecha a cambiar. Y mañana no hay brecha, y esta posibilidad no la tenés. Por eso digo que es de corto plazo. Ahora, no es lo mismo si yo tengo el 100% del dinero que si yo tengo el 20%. Porque ahí sí tenés el riesgo de que yo me tengo de financiar. Pero si tengo toda la plata hoy y lo puedo pagar más barato, el riesgo obviamente está de contraparte de lo que me dicen, que acá se va a construir un edificio, después no se termine construyendo. Que ese es el gran riesgo. Silvio. Pero tenés que poner toda la plata juntos. Bueno, pero estás comprando algo que vale. 100.000 dólares que lo que vale hoy 60.000 dólares. Pero ¿quién te garantiza que en tiempo de informe te entregue al departamento? No, bueno, ese es el riesgo que tenés que averiguar. Que no valga que te encuentre con una chapa que dice que está clausurado, que no se hace. A ver, puede... Ocurre mucho en Buenos Aires. Puede pasar. ¿Se lo puedes explicar, José? Claro, bueno, justamente hay que averiguar, como lo repetimos, justamente cuál es el track record de quién está administrando eso. Hay que averiguar muy puntualmente que estén todas las aprobaciones, en tiempo y forma, como para llevar adelante ese desarrollo. Y básicamente después también hay que confiar. Acá es como dice, siempre está la confianza, pero a quién se le deposita la confianza es fundamental. A veriguar el antecedente y el cumplimiento que pueda haber hecho en situaciones similares ya pasadas. Eso es clave. Cuando se compra así desde el pozo, generalmente se compra en cuotas, nunca se pone todo el dinero junto. No, hay casos en los cuales se puede, digamos, adelantando, hay algunos, digamos, desarrolladores que aprovechan eso y también con eso pueden imprimirle mayor velocidad a las obras, capitalizar de otra manera. No, no, también se puede hacer. Para cerrar, quiero contarles cómo quedaría esto, Silvio, que estos son los tres tipos de departamento, pero esto es excepcional por lo que está pasando hoy en la Argentina. Entonces tenés nuevos promedios 2.000 dólares, que te lo toma un tipo de cambio paralelo, pagás 1.400.000 pesos, un usado 1.700 dólares, que pagás 1.120.000 pesos, y desde el pozo, con todos los riesgos y características que recién explicamos, a un tipo de cambio intermedio, perdón, a un valor del metro cuadrado intermedio entre el nuevo y el usado, como te toman un tipo de cambio oficial, acá tenés la gran diferencia del precio. Entonces me parece una alternativa súper, no es para cualquiera, hay que tener el dinero. Pero un departamento de 50 metros, no es un gran departamento. La persona que compra 50 metros, es muy difícil que tenga tanto dinero en la mano. Hay de todo. Y si lo tiene, ¿lo tiene blanco? Ah, bueno, ese es otro tema.